Música Estamos con María González después de los pesajes de cara a la velada de mañana el día 11 de febrero en el Teatro Nuevo Apolo y bueno, a ver que nos puede comentar que tal las sensaciones de cara a lo que ha sido el pesaje, que ha costado el pesaje No, la verdad que a mi no me suele costar mucho dar el peso, o sea que lo he llevado bien y esto yo creo que es la lucha más difícil ya lo de mañana toca disfrutar y esto ¿Cómo te ves para mañana rehidratándote? ¿Cómo te ves de rehidratada para mañana? ¿Es una persona que suele subir bastante con la rehidratación o no suele subir mucho? ¿O no te suele afectar eso? Bueno, yo creo que no me suele afectar, al final yo subo y hago el trabajo lo que tengo ya preparado y lo que tengo ya entrenado ¿Cómo ha sido lo que es el campus de preparación de cara a lo que está a esto? Pues realmente esta pelea me salió porque me llamaron y no tenía una preparación específica para esto ¿Te han llamado con poco tiempo? No, no con poco tiempo, tenía tiempo pero ya llevaba preparación para otros torneos más importantes Ah, vale, vale Que no sea una preparación específica para ese combate No hago solo la preparación para esto sino para lo que venga también después Vale ¿Cómo te ves? Bueno, ¿cómo ves las sensaciones de cara a la velada de mañana? O sea, ¿qué expectativas tienes de cara a la velada de mañana? Hombre, yo creo que va a ser diferente que lo hagan en un teatro no va a ser lo mismo que lo hagan en un pabellón Al final el público va a ser diferente el ambiente va a ser diferente todo va a ser diferente Vale Y bueno, la última ¿Qué opinas ahora mismo de lo que es el bolseo español? Lo que hay aquí en España lo mismo a día de hoy ¿Qué opinas de la comunidad que tenemos aquí? Hombre, le queda mucho Al bolseo todavía le queda tiene que seguir aumentando sobre todo si es femenino Tiene que haber más medios de publicación que lo apoyen más gente que lo apoye más gente que lo vea y que sepa realmente lo que es porque hay mucha gente que no lo conoce no sabe lo que es y por eso no lo apoyan tanto como otros deportes Vale, pues bueno muy sencillo, muy rápido de la ciudad de hoy muchas gracias